Buenas amigos, un día más de datos. Quiero recordarles, que estos datos ahora son válidos para República Dominicana, Colombia y Perú. Día a día les estaremos llevando información de calidad. Atentos a todo el vídeo que estaremos llevándoles sorpresas. Presten atención, hoy K.J. recomienda jugar todos los animales voladores. Para el de aquí salen al menos 4 en el día de hoy, vamos a cazarlos. Recuerda que si quieres los dos más fijos de K.J., y los dos especiales. Debes suscribirte a mis planes, ya que por aquí no pasamos los más fijos, esos solo son para los afiliados. Hoy tenemos en la mira a estos dos animales, vamos a disparar con todo. Para Venezuela las suscripciones son semanales, y para los otros países, tenemos afiliaciones por 15 días y un mes. Suscríbete a nuestro canal de Youtube, y mantente informado con los mejores datos de la red. Aquí les presentamos del dato que todos esperan. El especial de K.J., vamos por él. Si estás en Perú, Colombia, o República Dominicana. Para hacerte más fácil tu suscripción tenemos cuenta es estos tres países amigos, escríbenos a Whatsapp y ahí te pasamos los datos y los planes. Y si te vas a afiliar desde Venezuela escríbenos a cualquiera de nuestros números, tu gatero K.J.